Con su permiso, diputado presidente, señor secretario, doctor Manuel Carlos Manuel Urzúa, bienvenido a esta comparecencia. Coincidimos con usted que la evasión y la ilusión fiscal han sido prácticas que han erosionado la hacienda pública de nuestro país. Y una de las consecuencias de esto se observa en la imposibilidad de asignar recursos suficientes a los programas sociales prioritarios para reducir la pobreza y la desigualdad social en la que se encuentra nuestro país. Estas prácticas han incidido para que el nivel de recaudación fiscal de nuestro país sea significativamente menor al promedio de los países integrantes de la OCDE. Por ejemplo, México, el promedio de recaudación es del 16.2% del Producto Interno Bruto, cuando el resto de los miembros de los países integrantes de la OCDE es del 34.2% del PIB. Por ello, es necesario entender que el gobierno actual aplicará mejores esquemas de vigilancia y supervisión fiscal para prevenir y sancionar justamente las conductas que usted comentaba, que atentan contra la hacienda pública, que también atentan contra los ciudadanos que cumplen con todos sus compromisos sociales y fiscales. Adicionalmente, habrá una ampliación de la base tributaria que permita transitar a un sistema fiscal más eficiente y progresivo y que sea, a su vez, más transparente. Señor Secretario, en el Grupo Parlamentario de Morena acompañamos la propuesta de este paquete económico del Ejecutivo por ser una propuesta responsable y comprometida con la población. Muchas gracias.